Continuamos con lindas canciones, un saludo cordial a toda la gente que nos ve a través de YouTube, acá en nuestro canal de Facebook del norte de Chile, del sur de diferentes comunas. Saludar a toda la gente también que está trabajando en forma delivery, que está vendiendo verduras y frutas delivery, que está llevando todo el abastecimiento a los diferentes hogares en este edificio, en esta crisis sanitaria. Sabemos que es difícil, pero hay que darse harto ánimo. También un cariñoso saludo a quienes están en cuarentena por el tema del COVID-19, así que un gran abrazo, a tirar para arriba, trátelo como un resfriado potente, pero tome toda su paracetamol, mucho líquido y cuidarse mucho, cuidarse mucho. Así que un gran abrazo y harto ánimo y a seguir disfrutando de la música acá en el Pau de Lalo y con cariño entregamos estas canciones.